Una motocicleta terminó completamente destrozada y sus dos pasajeros lesionados tras participar en un fuerte accidente contra un poste. Los hechos se presentaron después de las seis de la tarde de este jueves sobre el camino a Los Pastores antes del Boulevard Colosio en la colonia privada de La Aurora. En este punto se desplazaban a exceso de velocidad dos jóvenes de 13 años, pero en un momento de descuido el que manejaba perdió el control subiendo a la banqueta y finalmente estrellarse contra la base de un poste de concreto que tenía dos tubos de contención. Debido a que tienen su domicilio cerca de donde fue el percance, de inmediato llegaron sus familiares, quienes sumamente preocupados llamaron al teléfono de emergencias, acudiendo dos ambulancias, de bomberos y de Cruz Roja, para atender a los lesionados que estaban en el suelo. De inmediato fueron trasladados a la clínica 2 del Seguro Social con lesiones de consideración, mientras que en el lugar elementos de tránsito que tomaron conocimiento manifestaron que ellos mismos provocaron el accidente, puesto que no había otro vehículo involucrado. Para RCG informó Alejandro Martínez.